Estamos a pocos días de lanzamiento oficial de la nueva versión LTS de Ubuntu Estoy hablando precisamente de la versión 22.04 Y hoy vamos a ver al menos las novedades más visibles a la fecha Si en apariencia podemos ver que hay un cambio Solo tenemos las opciones de claro y oscuro Antes teníamos una opción de estándar Y como pueden ver también la barra de tareas Que antes era de forma expandida Podemos tenerla reducida Y obviamente se puede mover a todos los lados de la pantalla Ahí lo están viendo Y listo Tenemos algunas otras configuraciones y opciones adicionales Y por otro lado vamos a ver que todas las opciones siguientes Excepto la que dice multitarea Es la prácticamente otra novedad que se ha incluido ya en esta versión Aquí tenemos Y esta es una funcionalidad que ya existía Pero que sin embargo no se podía ver precisamente como una opción aquí Si pueden ver aquí estoy llevando las ventanas de trabajo De un lado hacia otro Y obviamente las ventanas cuando lo llevas Por ejemplo ahora lo voy a llevar a la izquierda Y va a maximizarse a ese lado de la pantalla Y el otro lleva a la derecha Y también se maximiza al otro lado de la pantalla Entonces es una función que ya se tenía Sin embargo que lo han puesto como una opción Para poder habilitarlo o deshabilitarlo Si es que no lo quieren usar O los que no sabían ya lo tienen señores Por lo demás Tenemos las mismas opciones No han cambiado Prácticamente no hay cambios con respecto a la versión anterior Son esas dos principales novedades que se puede ver Al menos las más visibles Y aquí pueden ver que la versión que tenemos es la de 64 bits Obviamente que es la versión para desarrolladores Porque la beta sale en unos días señores Y la vamos a tener aquí en el canal Ok voy a abrir el terminal para que puedan ver Exactamente la versión que tenemos Vamos a hacer un NeoFetch Y ahí está señores Y lo que quiero mencionar La principal novedad es que ya trae Genome 42.beta Que quiere decir Que esperemos que la versión final De Ubuntu 22.04 Ya también tenga la opción O mejor dicho Ya tenga el Genome 42 señores Esperemos que ya Este el Genome 42 en esta nueva versión Y ahí pueden ver cuánto consume Es relativo obviamente Porque lo tenemos en una máquina virtual Pero es un aproximado Ok Está pasando un helicóptero señores Y tenemos ahí la versión Archivos 42 Esa señores ¿Por qué? Porque tenemos el Genome 42 Ahí tenemos algunas otras opciones Que ya se tenían Que sin embargo quise mostrarlas Porque tienen la opción de quitar por ejemplo Y habilitar la papelera de reciclaje Y volver a quitarla si quieren Ok Son funciones que se tienen O que ya se tenían Pero que es necesario mostrarlas Y ahora para finalizar Porque este es algo breve Que día tras día Si hay alguna actualización más Vamos a lanzarla aquí en el canal Voy a mostrarle Los workspace O los espacios de trabajo Que tiene esta versión de Genome Aquí tengo el segundo espacio de trabajo Y pueden ver que fácilmente Puedo movilizarme Entre el uno Y otro espacio de trabajo Muy fácilmente Con la tecla de las ventanas O con la tecla del pingüino Ok Esa es otra de las novedades Y esa es una de las funcionalidades Se puede decir estrellas De la versión de Genome 42 Eso es todo amigos Vamos a ver cómo se cierra la sesión Y así se ve la pantalla de login O de inicio de sesión De esta nueva versión de Ubuntu Bueno Si les gustó el vídeo Manito arriba Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil